Amigos, bienvenidos a USA en Español. Muy buenas noticias el día de hoy. El gobierno federal de los Estados Unidos sorprende a todo el pueblo americano y aprueba un nuevo cheque de estímulo económico que estará llegando esta misma semana para millones de personas en este país. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington, quiénes serán las personas afortunadas que próximamente estarán recibiendo este nuevo alivio por parte del gobierno federal de los Estados Unidos. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse que es totalmente gratuito. Pues comenzamos amigos y les cuento. Fíjense lo siguiente, lo que ha ocurrido el día de hoy ha sido algo totalmente inesperado por parte del gobierno federal de los Estados Unidos, el IRS, la agencia de impuestos internos que durante los últimos años había estado enviando cheques de estímulo económico a todo el pueblo americano para tratar justamente de luchar en contra de la pandemia del coronavirus y que durante los últimos meses se le había pedido o prácticamente suplicado al presidente Joe Biden que aprobaran un nuevo estímulo económico para ayudar a la gente a luchar en contra del grave problema de la inflación. Al parecer, amigos, estos mensajes llegaron finalmente a los oídos del gobierno federal de este país y finalmente el día de hoy se ha tomado una medida que ha tomado por sorpresa prácticamente a todo el pueblo americano. Nadie se iba a imaginar de que antes de que terminara el año 2023 íbamos a estar recibiendo un nuevo alivio económico, un alivio económico federal por parte del gobierno federal de este país, es decir, enviado por la agencia de impuestos internos mejor conocida como el IRS. Pues millones de personas, también incluyendo empresas e incluso organizaciones exentas de impuestos, la mayoría con ingresos que tengan menos de 400 mil dólares al año, van a ser elegibles para un nuevo alivio económico que ya ha sido aprobado por parte del gobierno federal de este país y comenzará a llegar a las cuentas de millones de personas a partir de esta misma semana. Asciende la ayuda o este nuevo alivio económico alrededor de mil millones de dólares que van a ser distribuidos entre millones de personas en este país que próximamente van a estar recibiendo esta nueva ayuda. Ya les voy a dar todos los detalles, pero antes tengo que decirles lo siguiente. Era totalmente justo y es totalmente entendible que el gobierno federal de este país decida finalmente ayudar a la gente porque estamos terminando el año 2023. Vamos para el año 2024, por supuesto, sufriendo el grave problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que lamentablemente continúan destruyendo el bolsillo de la clase media americana, destruyendo el bolsillo del pueblo trabajador y muy especialmente, siempre me gusta recordarlo, destruyendo el bolsillo de todos los beneficiarios del seguro social de este país, que en mi humilde opinión son las personas más vulnerables en los Estados Unidos, porque mientras los precios continúan subiendo, estas personas continúan recibiendo el mismo monto todos los meses. Pues el gobierno federal a través del IRS ha ordenado un nuevo alivio económico que en mi humilde opinión va a ayudar a mucha gente en los Estados Unidos, principalmente durante este mes de diciembre, cuando los precios generalmente tienden a comenzar a subir. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Los contribuyentes son elegibles para este nuevo alivio automático, un alivio aprobado por el gobierno federal. Mucha atención si ustedes presentaron declaraciones de impuestos, ya sea a través de la forma 1040, 1041, formulario 1120 o incluso los formularios 990T para los años 2020 y 2021. Tienen que tener esto muy en cuenta si quieren recibir este alivio económico que ha sido autorizado desde el día de hoy por parte del gobierno federal. Declaración de impuestos de los años 2020 y 2021 son totalmente indispensables haberlas reportado para poder recibir esta nueva ayuda que será enviada a partir de esta misma semana. También se exige que las personas para poder recibir este alivio económico no deben tener cuentas con el IRS, no deben tener cuentas con impuestos pasados de más de 100 mil dólares. Si usted le debe al IRS más de 100 mil dólares, no va a poder recibir esta nueva ayuda por parte del gobierno federal. Una nueva ayuda que, como dije anteriormente, va a servir de un alivio inesperado para todo el pueblo americano y las personas afortunadas, por supuesto que la van a recibir. Muchas personas han estado recibiendo durante los últimos meses y el último año avisos por parte de la agencia de impuestos internos de que les deben impuestos, de que tienen deudas pendientes por parte de estas personas al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Por supuesto, las últimas cartas se enviaron incluso entre los meses de febrero al 5 de diciembre del 2022 y también el 7 de diciembre del 2023. Estas cartas han sido enviadas por el IRS, por supuesto, a millones de personas que tienen deudas con la administración, es decir, la administración de Joe Biden o el gobierno federal de este país. Pues estas personas el día de hoy reciben una muy buena noticia que nadie había estado comentando. Todo el mundo pensaba que estas ayudas ya habían terminado, pues el día de hoy esta nueva sorpresa llega como un nuevo regalo de Navidad por parte del gobierno federal de este país. El IRS dijo oficialmente el día de hoy que no va a aplicar multas a las personas que no hayan pagado impuestos atrasados por un total inferior a 100 mil dólares al año para los años fiscales 2020 y 2021. Imagínense ustedes esta excelente noticia por parte del gobierno federal. Si usted tenía impuestos atrasados, no los había pagado porque no tenía dinero, porque lamentablemente su situación económica se había empeorado, pues el IRS le dice a todo el pueblo americano el día de hoy no se preocupe, ya no le vamos a cobrar. Si su deuda es menos de 100 mil dólares, pues el gobierno federal de este país ha aprobado un nuevo estímulo económico para la gente y ese estímulo consiste en que le vamos a perdonar las deudas a todas las personas que le deban al gobierno federal, por supuesto, como dije anteriormente, menos de 100 mil dólares. El IRS suspendió temporalmente el envío de estos recordatorios de estas cartas automáticas para pagar las facturas de impuestos vencidas durante la pandemia a partir de febrero del 2022 y el liderazgo de la agencia, es decir, la agencia de impuestos internos, mejor conocida como el IRS, dice que esta pausa en los recordatorios automáticos es una de las razones detrás de la decisión de perdonar las multas por falta de pago. Es decir, todas estas personas que tienen estos dineros adeudados con el IRS, el día de hoy reciben un nuevo estímulo económico, un nuevo alivio que ha sido aprobado y estas personas no van a tener que pagar estas multas, estas penalidades que ellos tenían adeudadas, quizás durante meses, quizás durante años. La buena noticia es que el día de hoy el gobierno federal de este país ha decidido actuar para poder ayudar a la gente. Debido a los efectos sin precedentes de la pandemia del coronavirus, estos recordatorios normalmente se habrían emitido como seguimiento después del aviso inicial. Así lo dijo en un comunicado la agencia de impuestos internos para explicar por qué han tomado la decisión de perdonarle estas deudas a todas las personas, como dije anteriormente, que tengan deudas por menos de 100 mil dólares con el gobierno federal o el IRS. Aunque estos avisos recordatorios fueron suspendidos, la multa por falta de pago continúa acumulándose para los contribuyentes que no pagaron sus facturas en su totalidad. En respuesta al aviso inicial de saldo adeudado, esa es la razón principal por la cual el gobierno federal de los Estados Unidos ha tomado la decisión simplemente de entregar este nuevo estímulo, este nuevo alivio o esta nueva ayuda a millones de personas en este país que tanto la necesitan. Y fíjense algo, por supuesto, a lo mejor hay personas que dicen, bueno, yo no le debo nada al IRS, entonces a mí no me van a dar nada. La buena noticia, amigos, es que si el IRS le está perdonando la deuda a millones de personas en este país, eso significa más dinero en el bolsillo de la gente, más estímulo económico en el bolsillo de las personas que podrán utilizar ese dinero en lugar de tener que pagarle al IRS, por supuesto, utilizarlos para poder comprar todos los productos y servicios que necesita el pueblo americano para tener una vida digna en este país. Si bien el IRS planea reanudar el envío de avisos de cobros normales, el anuncio del martes pretende ser un alivio único basado en la interrupción sin precedentes causada por la pandemia. Así lo dijeron funcionarios de la Agencia de Impuestos Internos, diciéndole a la gente, no vayan a pensar que este perdón va a ser un perdón indefinido. De aquí en adelante, que comience otra vez a acumular deudas, por supuesto, vamos a cobrar ese dinero porque la Agencia de Impuestos Internos tiene una responsabilidad con todo el país. Fue un momento extraordinario y el IRS tuvo que tomar medidas extraordinarias. Así lo dijo a los periodistas. El comisionado de la Agencia de Impuestos Internos, el señor Daniel Werfeld, dijo también que el cambio será automático para muchos contribuyentes y no requiere ningún tipo de acción adicional por parte de la persona que tenga la deuda con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Si las personas pagaron la multa por falta de pago, van a recibir un reembolso, un nuevo estímulo económico que será entregado como reembolso de ese pago que ustedes hicieron anteriormente. Así lo dijo el comisionado de la IRS en una llamada con periodistas el día de hoy. La gente necesita saber que la IRS se encuentra de su lado y la mejor manera de demostrárselo es aprobando nuevos paquetes de ayuda, nuevos paquetes de estímulo o de alivio que definitivamente van a ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.